Yo conozco la verga al revés y derecho, al revés y a la verga pelada. Yo tengo culi, tengo boca para mamarle la verga a todos los hombres que me gustan. Y me vale verga, yo no ando peleando al revés contra verga. Oye. Y asunto. Oye. Asunto. Oye. Oye, surullo, ¿de quién es el hijo tuyo, surullo? El hijo tuyo, surullo, es el último, surullo. Oye, surullo, ¿de quién es el hijo tuyo, surullo? Oye, Gilbertson, ¿cómo es esa de la doña que yo tengo que me duele la espalda? Que no sé cómo va. Y el hijo es su chingada madre pa' vos, ¿qué no supiste? Recuerda del sí. Dice. Ay, cuánto me duele la espalda, dijo una ingrata mujer. Será de tanto coger. Pájaros en la jaula pa' poderme mantener, hijo de su chingada madre. Recuerda. Recuerda. Recuerdas el sitio, sitio encantador. Oye, te culiaste mi primer amor. Sácame la pa' toser, baboso, hazme tuya. Ay, ay, pendejo. Ay, baboso, sácame sangre. Del culo. Si te sientas lo apachurras, si lo sacas a mi a lobojas, para mí son las congojas. Por esta calle derecho. Ah, no, esa es muy vieja. Pasó un caballo a tu río. Mira, ¿qué? No es que dijo, bicho, que el otro día que me, que fui a tirar la basura, se quería meter una allá en mi casa. ¿Sabe qué me queda hacer? No, no, no tengo nada que me robe. ¿Tú no te quieres cubrir? No, mijita. Ese chicharrón no brinca en mi sartén. A mí me gustan todavía, nuevo, me gustan todavía que la tengan gorda la verga. Y que, y que sean lechonas y que tengan buena verga para el movimiento que no se salga. ¿Qué es la que da para que, que chapalíe? ¿Sí? A ver, ¿cómo es la fama? ¿Eh? ¿Cómo es la fama? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la haces cuando te mama la verga? Ah, no, quédate quieto, quédate la poqueta. Pues la verga se mama a base de labio y después se agarra una bola y se agarra el tubo de la verga y dice, bueno, ¿con quién estoy hablando? Quiero hablar por el internet. Saludos para la gente de YouTube. Que siga culiando mucho y que siga mamando. Que sigan viendo páginas porno a todos los puñeteros. Para que se le acaben los dientes, que sigan mamando. Oye, ¿qué le manda? La pata de mula. ¿Qué le manda a hacer a los puñeteros que ven porno en internet? Que se hagan la puñeta y lo que saquen se lo traguen. ¿Y tú te los tragas? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No te gustan? No, no me gustan. Nunca me han tragado los mecos. ¿500 porque me las mames y te tragan los mecos? Por más de que quiera un mayate, nunca les he tragado los mecos. ¿500 porque me las mames y te tragan los mecos? No, vete a chingar a tu madre, hijo de tu puta madre. Oye, baboso, ¿qué estás penda... Sando, baboso? ¿500 porque me las mames y te tragan los mecos? No, señor, no, no, a la verga. Te traga los mecos, pero bien tragado. El meco, el meco, ¿sabes una cosa que no lo digiere el abdomen? El estómago. El sófago. El abdomen, el estómago. No, señor. Yo tengo mi aparato digestivo al chingazo. Yo no te ando... No, lo tienes bien pegado porque no comes. Ay, que tengo gastritis. Ay, que tengo el espuelón, dicen las gentes. Ay, los viejos dicen que tienen la teporosis. ¿La qué? La teporosis del hueso ese... Poroso. Si te sientas lo apachurras, si lo sacas a mí a lo mojas, para mí son las congocas. Ay, Pancho, ya amarré salsa y yegua. La becera se murió porque no podía mamarme. Le echaba leche a los labios, tú se le ibas a capiar. Ay, puñetero. Ay, puñetero. Ay, puñetero.